Ya lo pensé fríamente y me tenés harto. A mí también me tiene harta. Tomen sus cosas y se me va. No, pero no, pero sí. ¿A las mujeres les gustan esos regalos que salen del corazón? ¿Del corazón? Sí, 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 como un poema, por ejemplo. No me diga que usted es de los que hacía eso. Sí, claro, si todas las muchachas se desmayaban con mis poemas. Por algo me decían Isidoro Neruda. ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted le enseñe mi obra de arte a esa bola de incultos de esta casa? Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.